Oye, el medallero para España no ha empezado bien, ha estado la cosa paradita unos días, ahora parece que la delegación se está recuperando. ¿Cómo dirías que los bolseadores vais a sacar esto adelante y que vais a levantar el medallero? ¿A piñazo limpio, a puñetazo limpio? Vinimos aquí a un objetivo, ¿no? Ya he abierto la puerta esa, ¿no? Desde la primera medalla. Mis compañeros mañana que lo vean a continuar con eso. Entonces, el bolseador ha venido a eso, a dar palo y a arrancar cabeza. Aquí en París va a poner fuego a la torre y fe, vamos a levantarnos a Napoleón de nuevo a la tumba para decirle que aquí estamos nosotros. Entonces, aquí, los medalleros para arriba o nos cargamos francia entera.